Me veo raro, me veo raro, me veo raro, no hay nadie más usando, tú ibas con esta cosa sin vergüenza a todo lado Los gringos todos están en sus cosas, nadie te mira Después cuando tú lo haces el video, ahí se detuvo, creo Cuando lo haces el video, ahí te vas a decir, ah, ya No, pero en la mañana dijimos que ya no vamos a ver, está nublado Mira todas esas nubes No, pero te dicen, mira, acá en el 20% de la isla, estamos en el 20% O sea, no te dicen, va a liberar, 100% Esto es lo que es ¿Nunca te dice 100%? No, es una pantalla ahí ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No vamos a comer acá, ¿verdad? Una parte del muro de Berlín acá, imposible. ¡Suscríbete! ¿Qué es? ¿Qué es? Una parte del... Mira, la historia, mira. Mira cómo es acá. Es un poco chiquito. Mira acá. Ya. Espérate, espérate. Te explico por qué. Esta es la parte americana. Ya. Y esta es la parte rusa. La razón por la que tenían eso, así, grande, que si quería meterse un carro a chocar, con el peso no lo puedo agotar así pues. Ese es el truco. ¿Literalmente antes de esto Universal estaba en el muro gigante? No, no, no. Este era un traje de allá. Ah, desde Berlín. De Berlín. Esa cosa tiene un culo de historia. Claro. Mucha gente le quiere robar casi pedacitos. Oye. No. Métele tu parte, su tierrita acostadito, porque te lo lleves. Para que... Este es un pedacito de Berlín. Al costadito, ¿verdad? Bueno, ya trae un martillo, carajo, le sacaron la mierda. Oye. La parte, no sé, te agarra como la tierrita de abajo. No te pagues, tu papá. No, pero así no. Te agarra tierrita y tú puedes ir. Ah, no. Tú pones con la tierra y llenamos todo. Y le pones acá. Le tomas la foto. Entonces has tocado algo de Alemania. Yo no sé siquiera qué es. Un frasquito. ¿De dónde conseguiste un frasquito? ¿No? ¿De dónde conseguí el frasquito? Diego, párate porque estás filmando la pelota. No, chucha. No, chucha. No, chucha. No, chucha. Ya está. Tienes tu pedacito. El muero, el muero, el muero, el muero Ahora tú puedes decir que has tocado audio de Alemania ¿Ves? Ella puede decir que estaba en Berlín, tocando Aquí está En el otro lado, el otro lado, el otro lado En que el otro lado, ya lo dejó Llega Te hechudo también está abajo es histórico yo sé que estábamos si, si, si pero yo no tiene escogido despidado si, si, si que? wow voy a hacer algo alemán jajajaj si hay personas que no saben claro porque es la recolta conmigo yo más cuervo eso va a estar acostadito en esto pero antes teníamos un poco más un poco más un poco más como sí es sin es es Cámara es por acá. Sanguchito de Messi. Y bueno, Messi, Messi. Esa, digo. Esa no, no. Esa no, no. Esa cosa nunca va a acabar, ¿no? No, es que... Si quieres, si están ganadores. Es el de... Cringos. De un universo, pues, se graban. Los discos, ellos también tienen una disquera. Y en realidad es uno hacia acá. Mira, el universo está quieto. Está quieto ahora. Está apagado. Sí, está apagado, ¿eh? Ahora sí está apagado. No, espera que terminen los vuelos. Espérate que se capen sus tíos. Sienta, sienta. Porque... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Una con todos Mira, pero yo soy ella, hay sol y todo Pero la radiación solar es 1 ¿Y en Perú? 15 ¿Por qué será? Lo que pasa es que el helado donde nosotros estamos Clínica ecuatoriana La capa de ozono ¿Por qué? Porque la gente no lo cuida Porque no lo cuidan Si es acá, está leyendo Aquí está La capa de ozono La capa de ozono La capa de ozono La capa de ozono Y hola ¡Vamos! ¡Nos vemos en hora! esto es lo mismo es lo mismo es lo mismo no hay problema no, no hay problema me quiero comer un poquito ¿qué es? un poquito primero donde vamos ¿cómo es que ya entró? no la veo como no se fue al baño ¿cómo es que entró? porque la cola que estaba haciendo el pato la he hecho más rápido bueno, lo que pasa es que acá ha habido un problema pero ya lo solucionaron primero a volver al de los niños es terror pero a la vez cómico primero hay que ir a la noda de los niños ¿la quién? una noda que pusieron los niños porque era de cambio ahora es Minionlandia no, pero no lo han dicho bien no deberíamos cubrir esto y tu méxico yo quiero una pero de mi club y yo quiero una pero de mi club este es el sol es para ti por eso gracias, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? A ver si no... No he ido a ningún lado de Millonlandia ¡Ah! ¡La madre! ¡La tienda! ¡Esta cosa te cuesta! ¿De Villancón? Sí ¿De Villancón? Sí ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Sí ¿Qué es eso? Sí ¿Qué hacemos eso? ¡50 minutos! ¡Mierda! Está solo por ser... Dice ahí... ¡20 minutos! ¡Veinte minutos! Er... Era... El botón... ¿No? Y... Tornado Lo que teníamos tornados... O sea... ¿Qué hago? Sí, mi casa... No... ¿Veis? Sí ¿Veis que tiene ahí para abajo? Sí ¡Veis que tiene ahí para abajo! Sí ¡Ese hace 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 un minuto! hora todavía no mira acá es para conciertos está bien todavía no iremos iremos por ahí el final del recorrido la de Hork yo ya estoy con la de Hork sí, pero esta es más grave sí, pero esta es más grave ¿en los Transformers? ¿en los Transformers? ¿o el Night World de Jimmy Fallon? yo me gusta Jimmy Fallon ¿al quién? yo me gusta Jimmy Fallon los Transformers, no importa a ver, ¿tú quieres ese? ¿ha sido esta? no, ¿ha sido? no, ¿ha sido? no me importa ¿ha sido alguna vez? ¿ya ha sido alguna vez? ¿ha sido? ¿ha centrado? ¿ya vamos al show de Jimmy o al Transformers? ¿pero no ha sido Transformers? no, Transformers es chévere pero todavía no es hora pero todavía no es hora Transformers es lo mismo sí, pero es chévere no es hora no es hora Ok, vamos a ir. Warning, este rite se encuentra en un alto-speed vehículo que de repente se aceleró, se aceleró, se aceleró, se aceleró, y se aceleró, y se aceleró. El movimiento de vehículo... Creo que... Allá hay un golfedo, creo. Ah, los hermanos Blue. The Blue Brothers. Este es un año bueno. Una vez vino a Marion de Monroe. Bueno, una invitadora. Volvamos al futuro. Un DeLorean. ¿A qué hora es? Un DeLorean. ¿A qué hora es? Un DeLorean. Qué tajamito. ¿Sí viste que eres cerrado? Hago que digo eso para ti. A ver, a ver que está. Bonito. Miete. Ah, pero no tienen posters del Back to the Future, tal vez. Ah, pero tienen reminence. Esos son chéveres, pero no. Bueno, bueno. Está matando el $60. ¿Tu papá dónde está? Ni idea, pero yo estoy viendo todo esto. Ah, ¿puedes visitar tu papá? No. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? Ni idea. No. 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 No, no. ¿Es perro? ¿Es perro? ¿Sí? ¿Es perro? A ver, lo paso afuera